Personas como Miguel o Rosy, que a las seis y media de la tarde abandonaban sus casas porque el fuego se estaba acercando peligrosamente a ellas. Todavía con el susto en el cuerpo nos cuentan cómo vivieron estos momentos. Bueno, pues con angustia. Yo por lo menos me asusté muchísimo, claro, cuando oía a la policía que desalojáramos, que desalojáramos, con mucho susto. El fuego crece rápidamente, el aire era bastante fuerte y pues es todo nervios, inquietud y bueno, pues tratando de llevarlo lo mejor posible. Temor, porque no sabes si cuando vuelvas, hasta que empezamos a tener información, si aquello es un solar o no ha pasado nada. Y bueno, pues así hemos podido pasar la noche. Y no es de extrañar, viendo las imágenes que dejaba ayer este fuego acercándose cada vez más al pueblo, e historias curiosas como la de esta mujer, Isabel, que viajaba directamente desde Madrid hasta su casa de Almorós para rescatar a sus perros de un posible accidente. Estaba en Madrid y cuando me llamaron, la verdad que tenía preocupación por los perros y bueno, pues al final llamé a los vecinos para que lo cogieran y vinimos para acá. Y hombre, pues muy preocupados hasta que llegas aquí y ves el tema y una vez que lo ves todavía mucho más preocupación. Pero vamos, bien. Son historias que se han contado aquí, en el Colegio Municipal de Almorós, donde 50 personas han pasado la noche después de que fueran desalojadas de sus casas a causa de un incendio que se declaraba en torno a las 4 y media de la tarde y en el que han venido trabajando 332 profesionales pertenecientes a la Unidad Militar de Emergencias y los servicios de extinción de incendios de la Comunidad de Madrid de Castilla-La Mancha, además de 14 medios aéreos. Porque la superficie perimetrada, en principio, son en torno a unas 1.300 hectáreas, no quiere decir que esté toda la parte interior afectada, pero bueno, luego habrá que delimitar exactamente cuál es la superficie afectada, pero el perímetro es en torno a eso, a unas 1.300 hectáreas. Este incendio, la característica principal que ha tenido ha sido, bueno, la cantidad de urbanizaciones que hay de casas diseminadas que hay en esta zona, porque forestalmente no ha sido un incendio importante, lo que ha ardido fundamentalmente ha sido pasto con algo de arbolado, en algunos barrancos, algunos arbustos y árboles, pero fundamentalmente lo que ha ardido son pasto. A falta de concluir las investigaciones, todos los indicios apuntan a que el fuego tuvo su origen en un chispazo de una máquina que trabajaba en la limpieza de las cunetas de las carreteras.